Hola fanáticos y fanáticas de TCG y de Pokémon, yo soy Deox y les traigo nuevamente un video donde estaremos revisando una baraja. En esta ocasión vamos a ver el retorno de Sloughro de Galar V, el cual ya habíamos usado en un video anterior, pero esta vez acompañado de los Kartana que tienen este ataque falso tortazo y que si te sale cara puedes poner contadores en el Pokémon activo de tu rival hasta que le queden 10 de vida. Entonces con el Veneno de Sloughro de Galar lo rematamos y así podemos noquear cualquier cosa que tenga el rival, a menos obviamente que sea inmune a las condiciones de estado. Si ese es el caso podemos noquear con Sigsegon de Galar el otro turno poniendo el último contador de daño que nos faltara. Y también acompañando a estos tenemos a Delmice V, que si cuando nos noquean un Kartana que tiene muy poca vida podemos hacer anclaje Ira que pega 30 más 90 si es que un Pokémon de tipo hoja ha sido noqueado el turno anterior. Vamos de Pokémon Support con un Crobat V, un DDN GX, un Zacian para robar y dos Eldegos que son importantes porque vamos a querer siempre hacer los efectos de los Support que van en esta baraja. Y que principalmente está el Mento que nos deja controlar el efecto de la moneda, o sea que nos salga Karo Cruz. Y vamos también con un Guzuma de Caudan para sacar los estadios con cuatro profesoras, dos órdenes del jefe y dos Ornitólogo para ir cambiando los Sloughro de Galar. De los objetos tenemos acá cuatro cambios también para hacer el cambio de Sloughro de Galar. Vamos con un Captura Pokémon, un Gran Capturador, que son importantes porque muchas veces el oponente se va a refugiar en Pokémon de un premio, entonces la idea es sacar los Pokémon de tres premios que tenga y así poder ganar la ventaja haciendo el ataque de Kartana, que la combinación es un poco complicada de hacer, pero si nos sale podemos noquear cualquier V-Max o GX Tag Team que tenga el rival. Vamos también con tres refuerzo Turbo para ir poniendo las energías de la Piela Descarte. Vamos con los cuatro Bosques Lumirinto, con cuatro Veloz Balls, con un Recicla de Herramientas para cuando nos toque contra Sassian Bee y poder descartar los Ghouls, los Metal Ghouls. Vamos con ocho energías hierba y cuatro energías gemelas. Y de herramienta vamos con dos globitos y una capa de dureza. Bueno, esa es la baraja, vamos a probarla ahora mismo. Y empecemos entonces con la primera partida de la baraja de su logro de V, o sea, el logro V con Kartana. El rival elige que emparte. El rival al parecer tiene una baraja de Articuno, Mol3 y Zapdos. Podría ser por la caja. Y bueno, es muy común eso de que la gente ponga la misma caja de la baraja que tienen. Eso obviamente le dice a tu oponente efectivamente cuál baraja tienes, igual te da un poco de ventaja. Empezamos con el Delmice, que es lo único que nos sale. Tratemos de sacar nuestras cartas ahora. Los Pokémon. Empieza con un DD en el oponente, así que parte igual de mal que nosotros. Tenemos un Pokémon Communication y el L de Ghost. Para sacar... Ah, no, es una variante de Mew Mewtwo. Ya. Podemos hacer el Pokémon Communication. Para sacar... Empezar a sacar el... El eslogro de Galar V. O también podríamos sacar otra cosa. Em... Vamos a ver cómo empezamos. Está medio complicado. No tenemos energías. Tenemos la profesora. Sí. Y a ver. Tenemos ahora una energía. Ya, yo creo que me voy a ir por... A ver, ¿por qué podría ser? Ya, vamos por el... Sashian. Sí. Para asegurarnos de sacar... La más cartas. Y le ponemos un Global Delmice. Y finalizamos con Spade Indomina. Esperemos que el oponente haga su jugada. Tratemos de no mostrar mucho... De qué se trata nuestra baraja. Acá tengo la Velos. Para empezar a sacar el... El... El Cartana. Ya carga el Mew Mewtwo. Hace una táctica de azul. Lo malo es que no tenemos mucho para derrumpir mano en esta baraja. Más que el sello Reinicio. Y nos salió un Slowbro. Tenemos para sacar al Mew Mewtwo hacia adelante. También tenemos... También tenemos... Para sacar un Cartana. Vamos a envenenar al Mew Mewtwo. Le ponemos el Globo al Slowbro. Cargamos el Cartana. Y... Podemos seguir robando más cartas. Ya nos salió el... El Turbo. Nos sale Cruz. Así que finalizamos con Spade Indomita. Y ahí nos salió el sello Reinicio. Vamos a ver qué hace el oponente. Juega una Gloria Wall. Para sacar otro Mew Mewtwo. Quizás nos pueda atacar este turno. Si es que tiene... Variante con Energías de Fuego. Roba muchas cartas. Me pone dos Energías. Le pone la segunda. Juega a Mew V. A ver qué nos podría hacer. Nos puede hacer el ataque de Mew. ¿Cierto? Vola X. Hay también el ataque de Mok. A ver, nosotros lo podemos nockear ya. Porque tenemos la Energía. Podemos bajar otro Cartana. Que tampoco lo podemos cargar. Le hacemos un sello. Y vamos con el Cartana. A ver si le podemos hacer el ataque. Falso Tortazo. La cara. Nockeamos el primer Mew Mewtwo. Y el oponente a ver si se rinde. Pasa mucho que si le nockeas el primer tag team muy rápido. Pero le va a seguir dando. Por favor, ustedes nunca se rindan. Porque se puede dar muy fácilmente vuelta a la partida. Nos salió otra Energía para cargar este Cartana. Tenemos una capa de dureza igual. Para que dure un poco más. Y a ver, el oponente juega una Energía Robo. No se envenena y confunde. Pero lo bueno es que Cartana no tiene coste de retirada. Así que. Simplemente hacemos retirada. Veneno. Ornitólogo para cambiar. Tiramos una de esas. Bueno, al fin nos sale una cara de ahí. Ahora tenemos otro Cartana listo. Por si esto nos sale doble cruz. Sí. Ya. O sea, nos salió cara. Hemos ganado la primera partida muy fácil. Vamos de inmediato por la segunda. Entonces empezamos la segunda partida con esta baraja de Slogro de Galar V. Veamos qué nos toca ahora. Esta baraja la testé un poco. Y bueno, le va bien contra la stack team. Pero falla mucho contra Mad Party. Ese tipo de barajas de Pokémon de un premio. Ya que el combo que hay que hacer es medio engorroso. Para que no salga. Ahora tenemos una mala mano. Así que vamos a confiar en el top de Keo. A ver, el oponente saca un Mulligan y tiene una baraja igual muy parecida a la de nosotros. Es la baraja de Satu con... No sé con qué Pokémon, pero... Puede ser con Slogro o con... Pero nosotros tenemos los Kartana y vamos a intentar hacer exactamente lo mismo. A ver cómo sale esta partida. De hecho, yo contra una baraja así intentaría hacer otra cosa en vez del combo. Pero bueno, esa es la desventaja que tiene esto. Que solamente tenemos al Kartana y al Delmice para atacar. No hay nada más que podamos hacer. A ver, el oponente juega un Mr. Mine. Y una Velos Ball. Para sacar el DDN. Bueno, si bajo el estadio... Estoy seguro que al oponente le va a servir igual. Así que no sé si bajarlo de este turno. Nos sale otro estadio mal encima ya. Vamos por el Ornitólogo. Oh, pensamos pésimo. Ya vamos a... Tratar de molestar un poco al rival. Y... Si se molestó. Y veamos qué más sucede. Ah, tenía un cambio. ¿Por qué me puse esa carita? La bajó el bosque. Oh, bueno. Lo salvó un poco ahí con esa Roxy. No salió el eslogro de Galar, pero no tenemos para cargar... O sea, para robar más cartas. O sea, para robar más cartas. Y también esta baraja va con Spirit Stone. Es buena, buena idea añadirle a esta baraja. Está... Bastante complicado ganar esto. A ver, vamos a empezar entonces a envenenar ahí. Y eso. Este Spirit Stone nos va a noquear a cualquier cartana de un golpe. Vamos a ver. Se ve el cambio. Otro Natu. No, va a ser complicado. Va a cargar solamente al Spirit Stone y... No es manoquear con él. Premonición. Y ve las cartas de quién, la de la mía o la de la suya. A la D la ordena. Esperemos nuestro top de KO. Para robar. No nos sale. Lo malo es que tiene ese Spirit Stone. Vamos ahí. Envenenar. Y adiós. Preferiría noquear a este primero y después empezar a... A noquear a los demás. O por último cargar otro cartana. Ya nos salió al menos para sacar un Pokémon para robar cartas. Y también para noquear a este, con el orden en el jefe. A ver qué hace el oponente. La Premonición. Ya tenemos el cambio también. Así que vamos a sacar un... Vamos a hacerle órdenes del jefe al Espíritu. O puede que no. A ver, tiene cargado a este. Y no sé con qué enveneno. No sé cómo hace el oponente para poner el último contador de daño. Ya tenemos para cargar a este cartana. ¿Cómo lo hacemos? ¿A cuál le enoquemos? Porque tiene 40. La voy a hacer ahí. El orden del jefe al Espíritu. Lo envenenamos. Cambiamos a este cartana. Tiene 30. A ver cómo lo hacemos. ¿Qué tenemos acá? Nos serviría también el Six-A-One. Para no depender de la moneda. Uy, no salió. A ver cómo lo hacemos. Sí, mejor lo voy a noquear con esto. Porque no quiero depender de la moneda. Ahí es gran corte. Bueno, el enoquemos es el primer Pokémon. No haciendo el combo que debería. Pero bueno. Sirvió. Ahora él tiene el Satu. Aún no sé con qué envenena el rival. O si no envenena. Solamente lo juega así. Porque no tiene cómo noquearme con este. A menos que me lo envenene ahora. Tenemos el Ornitólogo. Así que podemos hacer el combo de nuevo. Y Ordenes del Jefe. Ah, pero bueno. Ya nos va a dejar en 1 de vida. Sí, nos dejó en 1 de vida. Ya, pero... Lo envenenamos. Tenemos para cargar otro. Ornitólogo. Y... Falso Tortazo. Uh, puede que me salga. Ahí, ahí me salió. Parece que el rival no hizo su baraja. Sin pensar en envenenar al rival. Baja un Pokémon de Lilia. Pero tenemos el... Podemos hacer el gran corte y pegar 130. Porque nos quedan 4. Uh. Bueno, nos queda el Slowbro. Y a ver, sacamos una evolución. Otro Satu. Ya. Falló el Martillo. Roxy. Uy, ya no tenemos el Ordenes del Jefe. ¿El que hacemos? ¿El que hacemos? El rival no sé qué está pensando. ¿Se va a atacar o no? Ya, tiene otra muñeca. Puede ir cambiando entre muñecas mientras se carga. Porque... Por ahora no tenemos cómo sacar el Ordenes del Jefe. Así que voy a hacerle gran corte solamente. Para ir sacando las muñecas. Bueno, al 6-1 en vez de poner a la otra muñeca. Bueno, esperemos que la tercera partida toque contra una baraja GX o B. Un Sassian o algo. No, nos quiere hacer el combo del rival. O sea, subir al 6-1. Sí. Y nos pone el contador a nuestro 6-1. Pelea de 6-1, ¿qué le parece? Vamos a ver qué va a sacar con esa Veloz Ball. Nada. Roxy. Buena. Esos momentos cuando el rival te ayuda con la Roxy son muy especiales. Y ahora voy a sacar el Ordenes del Jefe para noquear la S. Que no aguanta nada tampoco el Sato. Uh, nos sacó la energía. Pero nos sacó la energía boja en vez de la... En vez de la doble. Ya, a ver. Empecemos entonces con un Eldegus para sacar Ordenes del Jefe. Le hacemos la Ordenes del Jefe a este Sato. Y atacamos con el otro cartón que tenemos cargado. Falso Durtazo. Cara, no. Dale, noqueamos el segundo Sato. Oh, no, pues. No lo tenemos envenenado, así que no lo noqueamos. Y de hecho, no sé por qué hice todo eso. Si podría haberle hecho Gran Corte. Este Miss Play, horrendo. A ver qué hace el oponente. Nos va a hacer lo mismo, adrenar vida. Nosotros podríamos el otro turno simplemente hacer la Profesora. Porque ya el rival no tiene mucho más que hacer. Lo más peligroso era el Espíritu. Pero ya no nos hemos deshecho de él. Ahora está seguro que va a tirar cara. Ya tiró cara. Pero no nos sirve de nada si no nos queda el mismo turno. Ya retiramos a este. Ponemos a ese. Hacemos una Profesora. Y Gran Corte. Ya robamos. Ahora silencio. Aquí vemos el segundo Sato. Y el rival va a seguir intentándolo con los Sato. Y yo creo que ahora ya tenemos la partida. Voy a intentar sacar a ese DDN hacia adelante. Ahora me va a noquear a este. Igual el oponente ha dado pelea. Nosotros no tenemos como sacar más cartas. Podemos esperar que nos salga cara con este refuerzo turbo. Saco otro Natu. Y nos toca. Ya tenemos acá una energía. El refuerzo. Cara. Ya cargamos al otro Kartana. Estoy chato de no tener el Slowbro. Así que lo voy a sacar. Y adiós dureza. Capa dureza. Vamos con el otro Slowbro. Y ahí lo envenenamos entonces. Ah no, pero primero probemos esto. No. Ya, lo envenenamos. Y vamos con Kartana. Falso tortazo. Cara. Ya. Nos quedan dos premios. Tenemos una Profe también. Nos faltaría un orden del jefe sacar para poder noquear a ese DDN. Y eso sería más que nada. El oponente ya tiene otro Satu, pero esta baraja está un poco incompleta porque no tiene cómo rematar el mismo turno que hace generar vida. Baja el Mew. Y nuestro turno tenemos para sacar a Guzman. Vamos por una Profesora nomás. Y a ver si nos sale. No. Y sí. Y ahí. Tenemos para hacer nuevamente el combo. Lo envenenamos con Ráfaga Venenosa. El cambio. A este. Y esperemos la cara. Cruz. Cara. Se tira la dos monedas, no me había fijado. Se tira la de nosotros. Y si sale Cruz la del oponente. Ya. Que a un premio entonces tenemos órdenes del jefe. Así que, aunque tira la muñeca para arriba, podemos nockearle cualquier otra cosa. Y al rival ya casi no le quedan cartas en la baraja, entonces no se puede recuperar. Envenenar vida, cara. Ya veamos si le podemos hacer nuevamente el combo. Lo envenenamos. Le hacemos el cambio a este. Y falso tortazo. Cara. Bueno. Le noqueamos el Satu y nos hacemos con la segunda partida. Vamos a probar de inmediato la baraja en una tercera partida. Ya vamos con la tercera partida entonces. Para continuar con esta baraja. Veamos que nos sale ahora. Que sea algo un poco más entretenido. Ya empezamos nosotros. Y empezamos de nuevo con una mano mala. Y esta música que hay está. Decime, güey. Oh, no puedo retirarlo. Uh, va a estar complicado esto porque... Con el Absol ya no tenemos coste retirada cero de los cartanas. Va a estar pesado. A ver que baraja será. Se le mueven muchos muñecos. Y una violeta rompedora nos va a empezar a frenar. Oh, quizás hay una baraja control. Y ya. Empezamos a hacer gran corte. De a poco. ¿Será esa baraja? Sí, la baraja control nueva. La actualización de la que antes era con un Anguru. Al parecer ahora es con... Oh, pero bueno. Nos salió el cambio y la profe. Ya. Ahora esta baraja es con Excadrill. Tenemos también el... Eso. El bosque. Y vamos con un falso tortazo. Cruz. Y cruz. Doble cruz. Pésimo. Cómo me falla, cartana. Había que noquear a ese pronto para sacarnos el problema del coste retirada. Y ahora lo va a retirar. Ya va a ser una partida bien larga al parecer. A ver, ¿qué podemos hacer? Tenemos otra profe. Y eso solamente. Uy, nos sacó de nuevo el cartana. A ver, tenemos a este. Entonces. Podemos hacer ornitólogo. Y empezar a envenenar a estos muñecos. Y eso solamente. Ya, el rival nos hace el primer sello reinicio. Aún no empieza a descartar las energías, al menos. Tenemos almento también. Un cambio. Pero yo le quiero o no quiera a ese. A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar el otro. Ya puedo hacerle el zigzag una a esta. Para noquearla, va a mandar la otra. Le noqueamos a ese muñeco igual. O sea, se lo envenenamos. Y empezamos con. ¿Con qué? Ya, yo creo que con. Yo creo que con la profe. Necesitamos más cartas. Ya tengo entonces a este. Al delmice. Y vamos a sacar un. Un Zacian. Porque este no nos va a intentar hacer control con el Perchan. Lo que es bastante peligroso. Pero si logramos noquearle al Perchan rápido. Podemos recuperarnos rápido con el Zacian B. Ahí nos salieron hartas cartas. A ver, ¿qué más tenemos? La red ya la botamos. Tenemos órdenes del jefe para darle a ese Apsol. O al Meowth igual podría hacer antes de que le saca el Perchan. Ya. A ver, ¿cómo lo hacemos? Eh. Ahí. A ver. Necesitamos un cambio. Ahí al menos salió el ornitólogo. Oh, pero no va a ser el de Perchan. ¿No? A ver, ¿qué nos descarta el ornitólogo? ¿El de D.N.? Esta baraja me gustaría hacerla, pero encuentro que está difícil de que corra bien. No es lo mismo sin Oranguru. El Oranguru era básico y con una energía te permitía recuperar tres. El Excadrill te deja recuperar cuatro, creo, pero con una energía lucha y además es evolución. A ver, no intento descartar la energía, va a evolucionar. Uh, no, 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 no. Buena. Ya le podemos noquear a ese Miau. Vamos a ponerle acá. Tiene siete en la mano. Y a ver, ¿qué más podemos hacer? Eso. Eh, ponerle una energía a este. Ya, y sale cara. Tocó entonces que ahora tiró al fin al Absol arriba. Pero ya no tenemos un cambio. A ver, ¿cómo lo podemos hacer? Mmm, no, sería top de que era el cambio. ¿Cuántos tenemos acá? Acá hay ninguno. Solamente los dos ornitólogos. Uh, pero nos sacó el laberinto. Bueno, ya teníamos el otro bosque, así que da igual. ¿Y en qué momento sacan los Excadrill? Padindo a mitad ya, finalizó. Entonces vamos primero a sacarle eso. Eh, tiene uno, dos, tres, cuatro, siete todavía. Ya tenemos ahí a este. No tenemos cómo envenenarlo. ¿Cuánto aguanta? Noventa. Ya. Oh, de nuevo doble cruz. ¿Qué onda este Absol? Y nos sacó el otro estadio. ¿Y a cuántos estadios tenemos acá? Dos. O tres. Nos queda uno solamente en la baraja. Y ahora nos sacó el Sashian. Si logramos, bueno, podemos retirar al Sashian. Porque con el Guzmán podemos sacar el otro globo. Además, otro estadio, el último estadio. Lo demás es que él tiene más. A ver cómo lo hacemos. Y así, si es Excadrill, aún no lo ha sacado, pero ya lo va a empezar a sacar. La espada indomitada y finalizada. Ya vemos que tenemos y sacamos con este. Ya sacamos uno de estos. Esto. Sí. El estadio, el este y una doble. Y ahora con esto podemos retirar al Sashian. ¿No? ¿Aún no? ¿Por qué no? Eso tiene dos. Ah, porque está lista de hoy. Ahora sí lo vamos a poder retirar. Le hacemos un sello. A ver, tratamos de sacar otra. Ya nos salió la cara. Retiramos y falso tortazo. Cruz. Ya, al fin cara. Se lo merecía. Después le podemos hacer lo mismo a Sashian. Nos va a tirar el Jesse James. Estoy casi seguro. Pero podemos descartar la capa de dureza. Y qué más. Y el del maíz. Ah, no, no, no lo va a sacar. No lo va a hacer. No, no lo va a sacar. Oh, no sé cuál es el logro. Ya, pero lo podemos noquear. Ya, a ver. Esta baraja, antes de la rotación, cuando era con Oranguru, se fue con la vara muy alta. Se fue el lugar segundo en el último torneo que hubo, pre-rotación, donde ganó Pika Sekro. Y, bueno, obviamente, después de la rotación ya se fue Oranguru y bajó totalmente el nivel. Pero sería entretenido que volviera a estar entre los top. Podemos noquearlo con el veneno. Y finalizar con Spine Domita. Ya, a ver cuántas nos quedan. Cuatro premios y seis cartas. Y el oponente va a empezar a sacar a sus Excadrill. A ver, le podrían noquear a ese o al Zacian, aunque debe tener todos los demás en la mano. Uh, dos cartas. A ver qué va a hacer el oponente. Se va a recuperar los martillos, probablemente. Y el estadio también podría. Nosotros necesitamos un cambio. Que está en la baraja. Están los cuatro cambios en la baraja. En estas seis cartas y en los cuatro premios están los cuatro cambios. Me pone a Cincino. El estadio también. Y ahí voy a sacar a la cesión. A ver, le descartamos, no. Si le descartamos esa. Está ahí nomita. Ahí no sale el cambio. Pero nos quedan dos cartas. Al oponente igual. Uy, si este turno no logra retirar al Zacian. No, ya tiene bloques de amigos. Nosotros tenemos cuatro premios. Le podemos noquear a este Zacian, pero después no tenemos los suficientes turnos. Y tampoco Marnie. Ya, ahora entonces está envenenado. Le hacemos el cambio a este y falso tortazo. Cruz y cruz o doble cruz de nuevo. Bueno, si prueban la baraja y le empieza a salir doble cruz, por favor no se frustren. Es parte de esta baraja. Es parte de... Ya sacó el Perchan, nos va a descartar todo, absolutamente todo. Ah, pero aún no. Ya, uh, nos queda una carta, ya era. No podemos devolver de ninguna forma nuestras cartas, no tenemos Marnie. Así que nos ganó la baraja control. La dejamos con dos cartas en la baraja igual. Bueno, y eso ha sido entonces la partida. El oponente ya nos bloqueó totalmente. Y... perdimos. Bueno, eso han sido las tres partidas con esta baraja de... De Sloughro de Galar con Kartana. Eh, quizás haga otro video donde suba más partidas con barajas más meta, porque ahora no tocó ninguna. Más que mi U3, pero no era tan... mi U3 tan... tan conocido. Así que eso. Espero que les haya gustado y... hasta luego. No sé...